Ok, muchas gracias. Sí, buen día a todos. Como ya lo estuvimos revisando con los presentadores anteriores, pues hay muchos factores que por allí pueden llegar a afectar la vida tanto del motor, que es uno de los principales o el principal dispositivo que por allí se ve afectado con los fenómenos que podemos visualizar al momento de estar utilizando los variadores de frecuencia. Entonces, la intención de esta presentación es por allí hacerles recomendaciones enfocadas a la parte de cables de uso variador. Entonces, ¿por qué potencializar o cómo podemos potencializar esta parte? Si me apoyas en el siguiente slide. Normalmente la analogía que tenemos, como ya lo comentaba, pues es tenemos nuestro variador de frecuencia y del otro extremo nuestro cable o perdón, nuestro motor. Pero ¿cómo hacemos la interconexión? Pues normalmente o típicamente se recomienda hacer instalaciones de cables de uso variador porque al momento de ejemplificar esto en la planta, no solamente tenemos un solo variador, sino como bien lo comentaron, pues allí en la participación de uno de los participantes comentaba que tenía N cantidad de variadores en una sola línea de producción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues se está generando por allí varios fenómenos al momento de estar presentando esta analogía, ¿no? Bueno, adicional a esto no solamente contamos con la parte de la alimentación de lo que es el cable de uso variador o la interconexión entre variador y motor, sino que también tenemos que tener en cuenta las demás cargas que por allí podemos llegar a presentar, ¿no? Como lo es el cable de alimentación del mismo variador, la parte del cable de control dentro de la línea de proceso, e inclusive los cables de instrumentación que por allí pueden llegar a estar haciendo parte completa de nuestro desarrollo, ¿no? Entonces es por eso que se recomienda hacer el uso de este tipo de aplicaciones. ¿Por qué un cable de uso variador? Pues es porque está diseñado para proteger a los equipos y entornos de las interferencias y corrientes parásitas. Entonces, esto debido por allí a los temas de composición de básicamente de la parte del variador de frecuencia. Y pues al manejar este tipo de conductores o de elementos, nos garantiza que las señales y los impulsos sean transmitidos sin ninguna alteración, ¿no? Por allí ya bien lo comentaron, hay varios fenómenos que se presentan al momento de visualizar o hacer mediciones en la parte de la salida de nuestro variador de frecuencia. Entonces, pues es la parte que podemos o que intentamos por allí mitigar, ¿no? Me apoyas dándole clic. Como bien lo comentamos, pues es la parte donde lo podemos llegar a utilizar, entre la parte de interconexión del variador hacia el motor. Y como bien lo comenté, pues esto se considera también otro punto de vista a tener en cuenta que lo podemos considerar como un cable híbrido, ya que estamos suministrando potencia, pero a la par también estamos haciendo el control del motor, ¿no? E inclusive, pues llega a haber ahí algunas opciones donde podemos llegar a estar enviando señales dentro del mismo cable para poder tener un mejor monitoreo. Básicamente, ¿por qué usar o por qué la recomendación del cable de uso variador? Al hacer este switcheo en el puente rectificador de la parte del variador, pues se generan varios fenómenos, como lo puede ser la interferencia electromagnética, las ondas reflejadas y las corrientes de modo común. En la parte de la interferencia electromagnética, ¿por qué es importante? Este fenómeno se puede presentar de dos formas, ya sea por radiación electromagnética, donde se genera por la transmisión de energía a través del cable, ya sea por el voltaje o por la corriente, y implica otro parámetro importante que también por ahí mencionaban, que es la parte de la distancia, el diseño del equipo en la parte de potencia, la parte de las terminales, cómo es que hacemos la conexión de estos equipos, y el tipo de cable que estamos utilizando. El otro fenómeno que se genera o que tiene por ahí relevancia, pues es la inducción electromagnética, la cual es la producción de un voltaje a lo largo de un conductor expuesto a un campo magnético variable. Como bien lo comentaba, pues en la industria hay infinidad de motores, de cargas inductivas, que por ahí empiezan a hacer la generación de este tipo de fenómenos. Es por eso que es importante tener ahí en consideración la construcción básica de este tipo de componentes. A este fenómeno también se le conoce como una corriente parásita. ¿Qué pasa con las corrientes de modo común? Es el flujo neto de la corriente en el cable, la cual genera una diferencia de potencial entre la tierra y el inversor, y la carcasa del motor. Normalmente estos fenómenos se dan de manera natural por el switcheo del control del PWM que realiza el variador. Y como bien lo comentó en la primera presentación nuestro compañero Adrián, pues quién llega a residir o quién recibe toda esta energía que no podemos disipar de alguna forma, pues la parte de la estructura, ya sea la parte de la carcasa del motor, los raduamientos, los ejes, lo cual pues crea por ahí fenómenos de temperatura, los cuales podemos ya, como lo comentaban, estar monitoreando de cierta forma con ciertos dispositivos, y ver la parte de cómo podemos mitigarlos. ¿Qué pasa con el fenómeno de la onda reflejada, que también es importante considerar? Este es un fenómeno que se da al momento de estar haciendo el switcheo, es la sobretensión que se puede generar debido a la impedancia del cable en altas frecuencias, esto se genera de manera natural al momento de estar enviando o saliendo la forma de onda de nuestro variador de frecuencia, lo que provoca por ahí un fallo en la estructura del cable, porque como bien lo comentaban por ahí en algunas presentaciones, se genera un sobrepico de manera instantánea, no constante, pero esto puede estar degradando el aislamiento, ya que si no tenemos un cable de uso variador que cumpla con las partes de los blindajes, las tierras, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante, pues empiezan a degradar el aislamiento de nuestro conductor. Como bien lo comentaban, típicamente los motores encontramos a 480, 440, dependiendo del voltaje de alimentación, y como lo dijeron por allí también, pues este voltaje se vuelve al doble de su magnitud, por lo que tenemos ahí voltajes instantáneos del doble, por ejemplo en 480 podemos presentar voltajes de 960 volts. Entonces ese es uno de los parámetros de por qué también tenemos que considerar el cable de uso variador, por el nivel de aislamiento que puede llegar a manejar, versus los cables convencionales. Normalmente los cables de uso variador se consideran con un nivel de aislamiento de entre 1000 volts y 2000 volts, para la parte de baja tensión, e inclusive por ahí hay niveles de aislamiento para motores o variadores de media tensión, ya dependiendo de la capacidad del variador, e inclusive del motor podemos llegar a ejemplificar este tipo de aplicaciones. Entonces, en base a estos fenómenos que por ahí presentamos, ¿por qué usar el cable de uso variador? Si bien el cable de uso variador lo identificamos por una construcción ideal, la cual nos permite por ahí tener varios beneficios, como es la pantalla metálica o el blindaje exterior hacia afuera de los conductores, ya puede ser en una malla de cobre o cintas helicoidales, dependiendo la construcción del cable de uso variador que estemos implementando, pues nos permite que esas sobretensiones que se generan, pues se drenen por la pantalla al momento de estar aterrizadas de manera correcta. También lo vuelve un cable de baja capacitancia, lo cual nos permite por ahí tener ciertas ventajas, las diferencias de potencial entre el BFD y el motor van a ser menores, y mitigamos la mitigación de las corrientes de modo común, lo cual nos permite por ahí tener distancias mayores en la parte de la longitud de cableado versus cables convencionales. En este slide por ahí podemos observar la parte del comportamiento de las fases de un cable normal o de construcción convencional de cuatro conductores versus los recomendados por ahí por parte de algunos fabricantes, como lo son cables de uso variador con sistema simétrico. En la parte izquierda pues tenemos el cable tradicional, el cual por ahí tiene un pequeño desbalance en la parte de la carga, al no tener el mismo ángulo entre las fases, pues lo vuelve un sistema un poquito más burdo y con generación de fenómenos de estos que ya comentamos de mayor magnitud. La parte de la línea verde es cómo se ve el comportamiento de las corrientes de modo común en cables de uso tradicional, que no son cables de uso variador, y de la parte derecha podemos ver cómo se llega a mitigar estos fenómenos utilizando los blindajes adecuados y con el sistema de tierras simétricos, entonces lo cual nos permite tener sistemas mejores balanceados y tener mejores capacidades de conducción. Por allí muchas veces nos hemos preguntado o inclusive nos han solicitado por qué no utilizar los cables THW normales, monopolares o inclusive multiconductores y no un cable BFD. Como ya lo vimos, ¿qué es lo que pasa si nuestro conductor no presenta un aislamiento o una capa que nos permita la mitigación de estos fenómenos? En cierto punto puede llegar a durar cierto tiempo muy corto, de tres a cuatro meses, lo cual pues tendremos que evaluar por temas de fallo, paro de máquina, versus un cable de uso variador que nos da la capacidad de prolongar el tiempo de vida del cableado. Normalmente estos cables tipo THW, el nivel de aislamiento de trabajo es de 600 volts, más sin embargo puede llegar a soportar picos de voltaje de 850 volts, pero no de forma continua. Entonces, ¿qué pasa cuando llega a coincidir donde un punto de sobretensión sobre el aislamiento del cable pues lo va a empezar a degradar de manera constante y vamos a tener un desgaste prematuro del aislamiento, lo cual por cuestiones de seguridad tendremos que cambiar de manera constante. Por ahí hay ciertos parámetros que debemos de considerar para la parte de cómo seleccionar correctamente el cable BFD. Normalmente lo hacemos de manera natural, ya hay ciertas tablas que por ahí aparecen de literatura por parte de algunos fabricantes, lo cual lo podemos hacer por caída de tensión al 3% bajo la norma, que sería lo más recomendable. Una de las opciones que luego por ahí optamos es por la capacidad de conducción. También puede ser por cuestiones de cortocircuito y también tomar en cuenta el parámetro de la longitud. El diseño del cable es otro de los puntos importantes, como ya lo comentamos, y también tenemos las ventajas que tiene el utilizarse un cable simétrico versus la configuración tradicional. El aislamiento, que es uno de los principales o de las principales características de este tipo de cables, que normalmente son aislamientos de tipo XHHW o de XLP, los cuales tienen mejores prestaciones al momento de estar operando en cuestiones de temperatura. También otro punto importante son las certificaciones o normas o atributos que le queremos dar a nuestro cable, dependiendo del tipo de instalación que vamos a realizar. Ya sea que lo vayamos a llevar por alguna charola, por alguna tubería, entonces también es importante llegar a tomar en cuenta este parámetro. Y el otro, no menos importante, también la parte de la flexibilidad. ¿Por qué? Porque hay aplicaciones donde se requiere que el cable sea un poco más flexible, donde no va a tener ningún movimiento, solamente vamos a llegar a interconectar nuestro cable al variador y entre el motor. Entonces, nunca más lo vamos a poder mover o ahí se va a quedar como una instalación fija. Lo cual también requerimos de buenos espacios para poder hacer este tipo de instalación. Y vamos a la parte más completa, ¿no? De un cable con alta flexibilidad nos permite la reducción de espacios. Recomendaciones, normalmente puede ser que los conductores sean de cobre, que hay algunas marcas que los manejan con cobre estañado, lo cual nos da por ahí ciertas prestaciones, ¿no? Lo importante es que el aislamiento del conductor sea de XLP o XHHW, como ya lo comentamos, que tenga un sistema simétrico de tierras para mitigar la parte de corrientes de modo común, la parte, la pantalla metálica, la cual nos va a hacer o permitir llevar un drenaje de estos fenómenos de manera correcta y la chaqueta exterior del multiconductor, en este caso del cable BFD. En esta ocasión ya la chaqueta sí puede ser de cualquier aislamiento desde el más básico, que puede ser un PVC o inclusive que también sea de un aislamiento de XLP. ¿Cómo podemos ayudarlos nosotros como Hermos en la parte del suministro o selección del cable de uso variador? Dentro del portafolio de marcas que manejamos, tenemos marcas reconocidas a nivel internacional, como lo puede ser la parte de Belden, la parte de Lab, la parte de Prismian Group, ahora con la absorción de General Cable y cables un poquito de mayor demanda con la parte de TPC. En conjunto con estas cuatro marcas tenemos un portafolio amplio de soluciones de cables de uso variador. Dependiendo de la aplicación que ustedes están seleccionando, pues podemos aterrizarlo bajo la marca que ustedes quieran o que su cliente o la planta les tenga autorizado. Punto importante, ¿cómo o por qué hacemos la recomendación? No es que el fabricante de cables haga la recomendación de este tipo de aislamientos. A final de cuentas, hay un fabricante, en este caso Allen Bradley, por parte de nosotros, donde se tiene literatura, dentro de la cual podemos consultar las recomendaciones que nos hacen para maximizar la vida útil de tanto del equipo, en este caso del variador, como del motor. Y nos hacen una serie de recomendaciones que es el calibre en base a la capacidad del drive que vayamos a manejar, la parte de los aislamientos que podemos llegar a tener en cuenta. Y por ahí, pues, hacer un poco de literatura para las aplicaciones, tanto de voltaje, corriente, y hacer la selección de una mejor forma para la parte del cable de uso variador. También, como lo comentamos, por allí ya hay literatura o algunas alternativas que nos proveen a algunos fabricantes, que lo es de manera rápida, donde, pues, en base a la capacidad del drive que nosotros estamos conectando o teniendo dentro de nuestra aplicación, pues, dependiendo del voltaje de alimentación que vamos a tener, por ahí nos complementan con unas tablas de selección rápida para poder hacer la selección del calibre de una mejor o una forma más rápida, dependiendo la tabla, podemos buscar el voltaje de alimentación, la capacidad del drive, y nos hace una recomendación de calibre. Importante también, estos son recomendaciones de manera ideal, aplicaciones mayores a 100 metros, tendríamos que considerar la parte de la distancia, como ya lo mencioné, la parte de la caída de tensión. Voy a hacer la siguiente, por favor. Esta tablita anterior es de la parte de fabricante del app, pero también por ahí contamos con información o literatura de la parte de Belden. De la misma forma, dependiendo el potencial o la capacidad de nuestro equipo, el voltaje de alimentación, e inclusive aquí ya nos hace una recomendación de un número de parte en base a las características de cada uno de sus cables. ¿Me apoyas con la siguiente? ¿Qué beneficios tenemos al usar el cable de uso variador? Pues reducimos el efecto corona y evitamos los daños en la cubierta y el aislamiento, por lo cual tiene una vida útil más larga, es resistente y minimiza los picos de voltaje hacia el motor, reduce la interferencia en frecuencias de 5 a 50 MHz, con el fin de evitar paros en las líneas de producción. ¿Me apoyas con la siguiente? Reduce potenciales de efectos en el motor, por ejemplo, en el bobinado o en el rodamiento mecánico, como ya lo comentamos. Posee una alta confiabilidad en instalaciones con grandes distancias entre el motor y variador, y minimizan el efecto de onda reflejada generada por las distancias de diferencias de impedencia que existen entre el cable y el aislamiento del motor. Y por ahí pues hay bastantes aplicaciones donde podemos encontrar este tipo de aplicaciones, o tenemos este tipo de aplicaciones, tanto en el segmento de industria alimenticia, en el segmento de automotriz. La parte de aceite, petroquímicos, la parte farmacéutica, todo esto pues para controlar bombas de flujo, ventiladores, torres de enframiento, como era lo que comentaba en la presentación anterior, van las transportadoras, y básicamente es la información que por ahí yo les puedo compartir. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Adelante para cualquier pregunta, duda o comentario que puedan tener, ese se abre el momento. Emanuel, un comentario o pregunta adicional antes de pasar a la siguiente sesión, Vimos que tienes bastantes opciones en portafolio amplio de posibilidades en cable busco variador. ¿Cómo puede decir que pasa para los clientes para poder determinar cuál es la opción indicada para su ubicación? Sí, ahí la opción o lo que podríamos hacer es tener una reunión en conjunto. Si ya tienen alguna marca definida o quieren conocer las prestaciones que pueden llegar a tener con cualquiera de las marcas del portafolio que por ahí presentamos, podemos agendar alguna visita en campo o una visita remota para la parte del asesoramiento y hacer la selección más adecuada en base a la aplicación que se vaya a desarrollar, Mariana. Muchas gracias. Nos ayudas igualmente a compartir nuevamente tus datos de contacto en el chat para nuestros clientes y les cedo la palabra a Israel para continuar con el programa. Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias, Emanuel. Quedamos atentos a cualquier pregunta o comentario y pasamos ahora sí con la ingeniera Daniela. Gracias.